¿Quién acompañará a Alfred y Amaya en la Euro Beach and Spain Pre-Party de esta noche? Aunque es seguro que en unas horas Alfred y Amaya van a acaparar todos los flashes sobre la alfombra roja de la Euro Beach and Spain Pre-Party, la última cita del tour europeo previo al gran festival de la canción, hay muchos más nombres propios que acompañarán a nuestros triunfitos favoritos. Vamos a conocerlos. Pero antes, recuerda, la cita es a las 10 horas de esta noche en la Sala Riviera de Madrid. No obstante, pese a que todas las entradas se vendieron hace días, puedes seguir cuanto suceda desde las 7 horas de la tarde a través de la web de RTVE. Tanto Alfred como Amaya ya nos han ido desvelando pequeñas píldoras sobre el concierto. No obstante, nos han puesto los dientes largos anunciando sorpresas, pero solo sabemos a ciencia cierta que tu canción tendrá una puesta en escena muy íntima y personal que les hará brillar sobre el escenario. Aún así, sí que sabemos muchos nombres propios que estarán junto a los representantes españoles en esta fiesta tan especial. España se une a esta gira tras muchos años sin participar y quiere que sea única. Además, se cumplen 50 años de la victoria de Masiel, la primera de la representación española en la historia, así que habrá muchos guiños. Y, dado que el año pasado el triunfo se fue a la vecina Portugal en manos de Salvador Sobral, habrá homenajes muy ibéricos. La compañía de Alfred y Amaya para esta noche pre-eurovisiva. Aunque de momento no tenemos confirmada la asistencia de Neta, la representante israelí y favorita para hacerse con el triunfo en Eurovisión 2018, sí que hay muchos nombres que asistirán para defender su candidatura. Serán los casos de la portuguesa Claudia Pascoul, los rumanos The Humans, el alemán Michael Siult o la eslovena Lea Serk. Y así, hasta una veintena de aspirantes a ganar el certamen. Además, el acto será presentado por la cantante Soraya Arnelas, que también representó a España en Eurovisión 2009 en Moscú. Junto a la ex triunfita, también estarán presentes Lucía Pérez, de Eurovisión 2011, la portuguesa Filipa Sousa, de Eurovisión 2012, y la andorrana Susanne Joury, de Eurovisión 2009. Por último, pero no menos importante, hará acto de presencia Manel Navarro, que cederá el testigo a Alfred y Amaya, los nuevos representantes eurovisivos. Sin duda, será una cita muy especial que no te puedes perder. En un rato, Eurovisión 2018 va a inundar la capital española, y todos estaremos ahí para disfrutar de este concierto único insuflando fuerzas a Alfred y Amaya para que hagan un gran papel. Gracias por ver el video.